¿Qué bueno que sigue con nosotros? Saludamos con mucho gusto al maestro Jorge Martínez Stack, director académico del Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de intercambiar opiniones con ustedes. Muchas gracias. De entrada yo le preguntaría sobre estas universidades para el bienestar. ¿Hay la suficiente infraestructura educativa o solamente se trata de una gran infraestructura política? Yo creo que cualquier esfuerzo por tener un sistema educativo implica también una visión, un proyecto político. Entonces no nos debemos en este sentido espantar o pretender que es algo indebido. Todo sistema o esfuerzo educativo implica un proyecto político. Aquí para mí el problema está cómo atendemos a estos jóvenes que se están quedando sin educación superior a pesar de que terminan el bachillerato o están a punto de terminar el bachillerato y no tienen opción en nuestro sistema educativo. Creo que ese es el punto más importante para poder platicar sobre este tipo de esfuerzos. ¿Qué hacemos con esos jóvenes? El sistema hasta ahorita no ha tenido respuesta para ellos, sino la marginación o la exclusión. Ahora, ¿qué tanto lograrán estos jóvenes salir de esa situación de marginalidad? Porque el objetivo básicamente de esto es atender a un problema de contexto, pero la universidad no solamente atiende un tema de contexto, ¿no? Sí, pero también aquí yo creo que, como usted lo dice, este es un proyecto político y también hay otros proyectos políticos en el país que se oponen a este proyecto político. Entonces, usan como arena para dirimir diferencias este proyecto y en mi opinión creo que se le ha cargado la mano en forma, por demás, muy fuerte. Me gustaría que muchas de las formas de evaluación que están utilizando para hablar acerca de estas universidades para el bienestar se utilizaran en muchas universidades públicas hoy en día en nuestro país. Pocas veces, creo yo, en muchas de ellas podrían aprobar estos criterios de evaluación. Por ejemplo, yo soy egresado de la UNAM hace muchos años y recuerdo cómo se creó la Facultad de Psicología. Estuvimos prácticamente dos años errando de salón por salón a lo largo de toda la universidad antes de construirse la zona definitiva. Entonces, yo creo que es muy temprano como para poder tomar, hacer juicios definitivos en relación a este proyecto. Creo que habrá que esperar a que madure. Eso no quiere decir que tiene deficiencias el proyecto que se ha planteado hasta ahora. ¿Cuáles son las principales que usted ve? ¿Cuáles son las principales que usted ve? O sea, de entrada para mí lo más importante es la falta de transparencia. O sea, en su reportaje varios de los reporteros hablaban de ese problema, de que no hay información consistente como para poder incluso hablar bien de esas universidades. Las formas de contratación de los profesores, gran parte de un sistema educativo, sobre todo en este nivel, descansa en la calidad de su profesorado. La pregunta aquí es cómo lo vamos a garantizar. Eso independientemente de que el modelo educativo que se ha planteado, escuchando, por ejemplo, a la doctora que ha hecho la propuesta original de estas universidades, en términos de que es la comunidad la que define los propósitos, las carreras que desean, y genera las condiciones para que se den en esa comunidad, bueno, se den las condiciones para que se genere la institución de educación superior que ellos desean. Pero independientemente de eso, aquí la pregunta es, bueno, ¿de qué manera se están empleando los recursos? Bueno, lo que ustedes han estado comentando por ese lado. Ahora, el problema de la calidad de que si se dan los programas, ya es una ventaja que al menos los programas están en línea, uno los puede evaluar y ver los temarios y pedir los temarios de cada uno de esas carreras, que ya es una ganancia. Pero de todas formas, dado nuestros conceptos tradicionales de una evaluación educativa para este tipo de institución, creo que hay importantes deficiencias que vale la pena. En aras de que este proyecto pueda tener logros importantes, se subsanen a la brevedad. Esto tendría que ver quizá enfrentarnos en unos cuantos años a una poca acreditación de los programas de estudio, es decir, que tengamos un alto índice de graduación por parte de los alumnos. ¿Quiénes acuden a estas universidades? Aquí el problema está contra qué lo comparamos. Hay muchas instituciones de educación superior en nuestro país que tienen muy baja tasa de egreso o de recepción, como lo plantea usted. En la Ciudad de México conocemos una universidad que tiene muy bajas tasas de egreso en la misma UNAM, hay áreas donde los estudiantes no terminan la carrera en una alta proporción. Es decir, ¿contra qué lo vamos a comparar eso? ¿Cuál es el propósito? También hay otra cosa que pretende este tipo de universidad, que los jóvenes se permanezcan en su propia comunidad y que no emigren. Entonces, en fin, hay una serie de dimensiones, no nada más el egreso, que supuestamente este tipo de institución busca. Entonces, hay que hacer la evaluación. Ahora, ¿no van a ser competitivos en el mercado? ¿Qué egresados de qué universidades están siendo competitivos? Es decir, la situación en el país es grave. La situación, dada las condiciones, no nada más del proyecto económico que hemos venido arrastrando, sino además la pandemia, trae consigo interrogantes muy fuertes acerca del futuro en nuestros egresados. No nada más de estos jóvenes, sino de todos en general. Maestro Jorge Martínez Estac, muchísimas gracias por estas reflexiones. No, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esto y buscar ser mucho más objetivos a la hora de evaluar ese tipo de esfuerzo, porque detrás está un esfuerzo por esos jóvenes que estamos excluyendo del sistema educativo tradicional y que ese sistema no está haciendo nada por ellos. Y entonces, a la luz de esta idea, habría que ser críticos de la propuesta de este gobierno respecto a estas 100 o las que sean universidades para el bienestar. Quizás a lo mejor el tema está en que sean menos universidades, no las 100 propiamente, pero bien consolidadas. Quizás por ahí también podría venir una crítica, ¿no? Mire, también participé ya un poco ya profesionalmente en la creación como seleccionador de académicos del CCH en la UNAM, y hubiera visto la desorganización en la que se fundó nuestro Colegio de Ciencia y Humanidades y que ahora es un bachillerato modelo y que se pone como ejemplo, pero en sus fundamentos, en la hora de iniciar, no obstante, la filosofía fue muy difícil y eran otras condiciones. Las ENES o las FES que genera la UNAM en otras entidades federativas, por ejemplo, recientemente en Yucatán, pues tiene graves problemas de inicio. Entonces, creo que también a la luz de esto habría que ver cómo le hacemos para mejorar esta nueva iniciativa, porque está pensando en jóvenes que se han quedado fuera del sistema. Y eso yo creo que es lo más importante, esos jóvenes. Bien, bien, maestro, pues le agradezco mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí lo tiene usted.